Te voy a contar uno de mis recuerdos más hermosos que tengo de la infancia y te contaré la historia y curiosidades de este hermoso dibujo animado. La trama es un homenaje a la película de Ann Jolson de Jazz Singer, el dibujo animado de Warren Bros. hecho en 1936, dirigido por Tex Adderry. I Love to Singa representa la historia de un joven mochuelo que quiere cantar jazz, en lugar de la música clásica que sus padres con acento alemán desean que toque. El joven búho es expulsado injustamente de la casa de su familia por su padre, que es muy disciplinario y no quiere nada de jazz. Después de que lo atrapan cantando jazz en lugar de bebé para mí solo con tus ojos a la caña acompañado de su mamá en el órgano. Zaz, nos vamos para la calle, no quiero verte nunca más, dice su padre a su hijo. Eres un charlatán, qué desperdicio de voz, eres un... Eres un... Mientras está en la calle, entre comillas, perdido porque a unas cuadritas de su casa encontró un concurso que estaba en la radio para que la gente, o más bien los animalitos pudieran cantar. Ganara un premio, la mejor voz. Y resultó que I Love To Singa fue el ganador. El jazz ganó. Y... Al igual que con varios dibujos animados tempranos de Warner, es un sentido un video musical diseñado para sacar una canción de la biblioteca de Warner. La caricatura se ha convertido en un favorito de culto, con un impacto generalizado en la cultura popular. El corto es reconocido como una de las primeras obras maestras de... Air Break. En el primer episodio de la serie animada de televisión estadounidense South Park, Kahneman es alcanzado por un rayo, lo que le hace comenzar a cantar... Y sé que no estoy bajo el control de los alienígenas. I Love To Singa, About The Moon and The June and The Springer. Gracias por ver este video, esta fue la historia y curiosidades de esta hermosa caricatura. Este domingo tenemos entrevista, ahora las entrevistas cuicui van a ser los fines de semana en Instagram. Estará con nosotros Karol Tapia. No te lo pierdas.